¡Uh! ¡Gafi! Tarea cumplida. ¡Hola, profe! ¡Muy bien! ¡Hola, Sofí! ¡Hola, Luciano! ¡Profe! Ya, Sofí, te espero, acuérdate. Vuelve. ¿Ale José está ahí con tu amigo? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Qué rico verlo! Ahí están. Ahí están mis cuatro alumnos estrella. ¡El alumno estrella! ¡Hola, Sofí! ¡Ale José! Y mi querido invitado, ¡bienvenido! ¡Qué rico que estés en la clase! Hoy en esta clase vamos a aprender muchas cosas. Anel José, vamos a repasar algo que te encanta a ti. ¡Historia de Chile! Es siempre necesario leer un poco de historia de Chile. ¡Historia de Chile! ¡Eso lo vamos a ver! Te tengo una sorpresa lo que vamos a ver hoy día, ¿ah? Sí. No sé si estés preparado. ¡Hola, Luciano! ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo estás, Luciano? Bien. ¿Cómo está el ánimo? Acá los quiero todos con harto ánimo. ¡Pum, pum, 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 pum! Ah, cuando estén listos con ánimo me hacen así, para poder ahí comenzar con todas esas ganas. ¡Muy bien! ¡Fanel José, no te veo con ánimo, a ver, esos dedos para arriba. ¡Oh, mío! ¡Eso! Mira, tenemos un dedo, tenemos una mano. Y Luciano nos da una mano virtual. Pacalera, dime. Estoy preparado para hacer un guión. Incluso te voy a dar algunos tips, ya que por acá, por aquí, por allá, tal vez vamos a tener, tal vez, si nos dan el cursito, tal vez vamos a hacer un curso de guiones, por si se quieren sumar, en enero muy entretenido, los van a pasar fantásticos, porque es jugar, 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 entretenerse, y explorar el imaginario de cada uno. Así que te va a encantar, hermano de José. José, ahí está. Ahí con tu amigo los voy a esperar en los cursos de verano. Ustedes tienen que ser ahí, 24-7, creando y mostrándome y compartiendo. Fuera. La Sofi todavía no llega. Hola, Sofi, vamos a partir en breve, si me escuchas de lejos. Luciano, ¿te motiva la idea de también tener un cursito que sea distinto de guiones? Sí, sí, vos. Antes de ver, es muy bonito de guiones. Ah, me parece, Luciano, muy bien. No importa, vamos a recordar cosas básicas, y lo entretenido es que vamos a hacer también, bueno, no necesariamente la técnica del guión básico, sino vamos a saber distintos tipos de guiones y cómo hacerlo. Ahí vamos a esperar en dos minutos, Manuel José, que la Sofi se ponga en la cámara, ya, y comenzamos al tiro. Vamos a esperar los dos minutos más y comenzamos. Si la Sofi nos llega en dos minutos, las mando a la sala de espera, que ya te declaro las instrucciones. ¡Buenas buenas! ¡Ahora sí llamo! Hola a todos, voy a estar aquí, pero escuchando y dependiendo, pero no puedo verlos. ¿Cómo estamos, Felipe? Felices, felices. Ahora tú eres el bigote que está a cargo. ¿Qué? Tú eres el bigote que está a cargo. Ah, estoy bien. Sofi. Sí, obvio. ¿De postre le digo que estoy comiendo? Vamos, cerca. ¿Estás comiendo un postre? Sí, pero le digo que... Ya, dinos. ¡Qué mule! ¡Ay, no lo vemos! Solo vemos el plato. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Quién distingue lo que estás comiendo? ¡Uy, qué rico! Está comiendo torta. Mira, no lo sé. Está comiendo torta. Me está sacando pica. ¡Qué rico, Sofi! Disfrútala por mí, ¿ah? ¿Y tu amiga? Mi amiga, la Caterina, está trabajando. Sí, la vez que vino fue porque yo le pedí si podía salir un poquito antes del trabajo para darles la sorpresa de poder conocer a alguien que trabajara, que estuviera también en... Bueno, que tuviese alguna discapacidad, pero fue bonito que estuvieran ahí en la clase. que pudiera preguntarle las cosas y todo. Sí, pues porque sirve mucho porque ella ha llegado súper lejos. La verdad, no es muy lejos. Y es donde cada uno va a llegar. Entonces uno tiene que confiar en sus habilidades y todo. Por eso también está prelaboral, que vamos a ir viendo otro tipo de materias, que por si quiere también unirse Manuel José, a prelaboral que vamos a ver, modificar currículum, armar un currículum súper bueno, vamos a analizar, vamos a saber cuáles son los mejores tips para las entrevistas de trabajo, para poder mejorar nuestras habilidades en el trabajo, vamos a tener tips... ¿Puedo decir algo del prelaboral? ¿Cómo, Sofí? ¿Puedo decir algo del prelaboral? Sí, Sofí. Que yo ya estuve en un prelaboral. Ah, con Felipe. No. Ah, ¿otro más? Sí, aparte. Con una profesora. Ajá. ¿Y te ha gustado este que yo realizo? Sí, es que con la profesora hasta regresé del prelaboral. Oye, Maka. Dime, Luciano. Perdón, no, no estás ayer. es que también es que voy a una peluquería sí y Luciano no te preocupes tú avisaste está súper bien para todos igual en esta clase para que sepan que está muy bien que avisen si no van a poder venir igual uno los va a extrañar muchísimo porque las clases están buenísimas las que vienen ahora así que perdérselos como perderse el capítulo de su teleserie favorita de su serie favorita de su película favorita perderse algo va a dejar enganchado la idea también Luciano es que te digo de qué de qué ya la veía de Selvaner qué patrón marca no puedo comer torta es lo que pasa ya entiendo las 2 con 8 minutos vamos a partir la clase esta clase nosotros de Selva Negra profe hay dos tipos de Selva Negra ¿verdad? una con manjar y una con mermelada a nosotros no nos gusta comer mermelada no con manjar la veía nosotros cuando chicas teníamos un problema con el manjar por eso no nos gusta pero siempre es bueno darle una segunda oportunidad más adelante eso no nunca Sofi dale una oportunidad algún día al manjar blanco manjar blanco ya Sofi a prestar atención si alguien tiene que intervenir van a levantar la mano tienen que levantar la mano si quieren intervenir vamos a empezar la clase Sofi ya más rato seguimos hablando de la tortita y me dicen más cositas ¿ya? ya ahora vamos a empezar la clase les voy a compartir la pantalla esta clase bueno le voy a pedir a Felipe si puede habilitar para poder compartir la pantalla ya 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 ¿qué tal Manuel José? andaba yo ahí está estaba jugando el escondido Manuel José ahí está ahí está muy bien ya a ver vamos a ver si me dejo todavía no ya mientras Felipe se da cuenta que tiene que ya está listo está listo está listo oye manca hola Felipe Felipe ahora está con nosotros pero está en una reunión muy importante también ya que Felipe siempre hace muchas cosas al mismo tiempo es muy entretenido yo me volvería loca si tuviese que hacer muchas creo que sí pero lo bueno es que no me he vuelto loca así que ya ha pecado por otra así que Felipe está escuchando muy atento pero vamos a tener la clase nosotros así que a ver si todos pueden lograr ver lo que comparto en la pantalla vamos a compartir ¿me ven bien? vamos a compartir nuevamente le sale el cuadrito en negro Sofí ¿tú ves el cuadrito que sale en negro? aquí lo profe ya Manuel José ¿tú ves un cuadro en negro? sí quiero sacarlo ya vamos a abrir cerrar vamos a ver un segundito no sé por qué sale ese cuadrito pero en esta clase vamos a ver algo que es muy interesante que es muy divertido esta clase la voy a hacer con una introducción con unas imágenes a ver quién adivina primero esto es muy entretenido así que ahí vamos a ir viendo y aprendiendo qué va a pasar ahora vamos a ver vamos a ver no sé por qué sale esto vamos a ver ya vamos a chicar esto da igual ya tarán tarán ya hoy día en la clase de actualidad y cultura muy bienvenidos a todos vamos a ver chan 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 series qué series vamos a ver qué interesante en la clase de día vamos a ver distintos temas distintas series y géneros que son que son audiovisuales ya en esta clase de día vamos a saber qué en realidad es una serie de qué se compone también y vamos a ver cada parte de las estructuras de cada cosa nosotros en la clase anterior estábamos hablando de cuál había sido nuestra serie favorita elegimos unas series que eran nacionales que eran muy buenas y internacionales José Manuel eligió como ejemplo Julieta no no se llama Julieta Violeta no es Woofie es Woofie pero también habías elegido Violeta 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 se llamaba ¿no? sí con la con la actriz que era la latini sí que claro es súper conocida que es cantante y que ella interpreta a una chica adolescente y ahí vamos viendo la experiencia que ella tiene en esta serie la eligió Manuel José eso y también Luciano eligió Luciano ¿te acuerdas tú? es Ternequin ¿la serie? la serie desde abajo ¿qué? Ternequin sí esa misma tú elegiste ahí con esos superpoderes esos niños que quieren indagar y terminan descubriendo cosas que son peligrosas pero que también son grandes aventuras yo estoy lleno en la última tiempo que no ha salido uy qué rico yo la vería lentito para no llegar al final y y la Sophie ¿está ahí? ya bueno después decimos la que eligió la Sophie pero acá salen distintas series podemos ver que son series que son algunas que son de Netflix en su gran mayoría otras que vamos a ver que no son de la plataforma de Netflix que pueden ser de Amazon Prime HBO distintas series que son súper buenas súper emblemáticas y que han ganado muchos premios acá vemos distintos cuadros de distintas series que han generado controversia que eso significa que han hecho que todas las personas estemos más atentos y digamos uy qué bonita la serie mira lo que nos dice está Piggy Blinders que es una serie que es sale en Netflix y en esta plataforma que es muy buena porque tiene distintos capítulos que son en parte basados en hechos reales que ocurrió en un país determinado que nos muestran cuáles eran los contrabandos distintas cosas y nos muestran de una manera más lúdica como si fuese en tiempo real que estuviesen pasando ciertas situaciones nos llevan a una época y también hay distintos tipos de series que son juveniles como Elite que son series que son súper entretenidas que hablan de la juventud de Elite que significa un tipo de escuela que no es para distintos alumnos ya voy a llegar allá entonces Elite es una serie que también muestra que es un tipo de clase social que son chicos que de alguna manera ven mal a otro y que no tenga tanto entonces también nos enseña a saber decir que eso puede estar mal que ese tipo de personaje no lo queremos porque en verdad tiene una mentalidad que no es la correcta y nosotros empezamos a hacer juicios acerca de ciertos personajes que no nos van gustando o otros que nos van encantando vemos también La Casa de Papel en una serie que es española que tiene distintos personajes que ellos todos tienen una meta pero también ¿qué hacen? roban pero roban a los malos a los buenos entonces eso nos empieza a enseñar ciertas cosas o nos muestra otro tipo de vivencia dime Sophie mi hermana está esperando que le acepte ay a ver veamos a ver si me compartió eso ¿Felipe? ¿Felipe ¿me escuchas? ¿Felipe? si te escucho perdón por el ruido si puedes agregar a la Magda que estaba tratando de entrar no la tengo estoy pendiente y no ha llegado ah ya Sophie cuando llegue estoy pendiente de cualquiera que llegue ya gracias Felipe disculpa ya Sophie después cuando llegue ahí se va a conectar ya ya sigamos listo estamos viendo distintas series que era la casa de papel las chicas del cable que son chicas que parece que tienen un tipo bueno un trasfondo una historia muy antigua que ellas quieren uno de los mejores trabajos los mejores puestos en una época que no era tan bien visto que la mujer trabajara entonces también habla de una época que si fue real que si fueron reales pero pero le dan otro tipo de evidencia y otro tipo de historia a los personajes y eso lo hace interesante también vemos otras series como Breaking Bad que es una de las series que ha sido una de las más premiadas durante muchos meses y como dato a Manuel José y a su amigo su compañero Breaking Bad es una serie que el tipo de guión que tiene es un guión súper característico es un guión súper detallado incluso a los actores se le dan ciertas acciones que son acciones que una planta de acción que le dan un poquito más de libertad pero que el guión es tan interesante es complejo para los actores en sí poder interpretar esto pero como eligieron también a los actores y el guión es tan bueno que funciona muy bien la serie es una serie que funciona muy 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 bien en temas de plano porque todos los planos que hacen tienen algún trasfondo nos llevan a pistas de una u otra manera y nos hacen meternos e involucrarnos con la historia y por eso ha salido una de las mejores series durante estos tres años se ha salido con muchos premios a raíz de eso y es una serie bien compleja pero bien entretenida así que para que también el día de mañana la puedan ver también hay otra serie que se llama Anne with Ayn como de Anne esa E ¿por qué? ahí uno ve que la serie habla de una época que se generaba rechazo a las personas que eran huérfanas y Anne este personaje principal es una niña que es huérfana pero que él adoptó una familia y cómo era la época en ese tiempo de que muchas familias veían mal vistos a las personas que eran huérfanas y las trataban mal ya haciendo que el destino y la vida ya las ha tratado mal y en sí no se merecen ese tipo de trato entonces habla de la vivencia de ella como pequeñas hasta adolescentes cómo se va viendo el desarrollo de su de su de su vida si tiene familia si no lo van a poder ver en esa misma serie también ven The Crown que es una serie que también saca distintas historias que pueden ser verídicas pero que lo transmiten en un solo personaje principal y otros personajes que son secundarios que se van viendo a lo largo de la trama que también es sumamente interesante y entretenida también está Hijos de la Anarquía que es súper interesante en temas de historia y que siempre van mezclando cosas que son súper buenas también Narcos es algo que uno lo puede ver en el cotidiano lamentablemente pero que es una serie que es súper cruda y que se ve reflejado efectivamente la historia del queridísimo protagonista que sale en la imagen ya ¿qué son las series? ¿quién puede antes de ver esto? ¿quién sabe o quién quiere saber qué es una serie? No entonces por la detalle ahí Ya Manuel José La serie es una base como se como se transcurre en la historia Transcurre en la historia sí y claro muy bien Manuel José muy bien ¿algo más que aportar? No Perfecto si no no importa después van a hacer las ideas y ahí vamos a ver la estructura entonces ¿series? ¿qué son las series? las series vamos a hablar de las series de televisión acá que las series de televisión es una es una obra que por lo general es narrativa tiene un carácter que es que tiene un carácter que es audiovisual o sea que uno lo puede ver uno puede ver las imágenes y los personajes que se puede difundir por televisión entregas periodísticas o sea puede ser televisión cómics pueden verlo también de distintas maneras no solo por televisión necesariamente pueden verlo por distintas series que sean por streaming también son no necesariamente vertidas en una televisión también en distintas plataformas que nosotros conocemos por internet que puede ser Cuevana distintas cosas que pueden mostrarnos la serie pero así es una serie que son televisivas de las que estamos hablando oye Marca dime yo lo veo yo veo Cuevana exacto Cuevana no es una mala plataforma simplemente es otro tipo de plataforma para poder vertirse a este tipo de películas y también tenemos YouTube que puede emitir distintas series que tengan el pase sí Sofí dime ese grupo que usted está viendo a la Magda me gusta mucho ¿a la Magda? sí sí acá tenemos distintas series que yo les quise poner que son series televisivas y que son súper conocidas para algunos está Rebelde Way que es una serie original que es mexicana que habla de la vivencia del colegio de un colegio que es como de Elite que es muy parecida incluso si uno ve la estructura de esta serie Elite versus la serie Rebelde Way son muy parecidas que son la historia ahí claro parece que son como la misma historia de repente ojo pero cambia un poquito las vivencias pero realmente toman la misma base Manuel José esto es una técnica que te lo voy a mostrar que esto se hace una comparación que ahí uno puede ver y percibir que estas dos series que son Elite que es una serie que es de la plataforma de Netflix y otra que es espera Sofí y esta otra serie que es televisiva que es Rebelde Way que es mexicana que también hacen una hacen una versión en Argentina de los mismos personajes lo mismo lo toman pero en otro país con otros personajes pero exactamente el mismo guión el mismo texto y eso también lo hacen primero bueno en México esta serie es súper conocida El Chavo del Ocho El Chavo del Ocho también es una serie que es porque El Chavo El Chavo es mexicana es mexicana también de hecho súper bien súper súper bien súper bien los personajes efectivamente es una de las series que ha tenido más capítulos de emisión esta serie es una serie súper larga súper prolongada pero que está basada en algo en particular que lo vamos a ver más adelante Manuel José que es súper interesante lo que comentaste por eso mismo está esta serie que te estoy dando de comparación que está Rebelde Way y Elite Elite son personajes que son de un tipo de estrato social que es alto y que son estudiantes que tienen distintas vivencias y que van a fiestas y tienen su vida también aparte pero que todo es en torno al colegio en un inicio ¿ya? y Rebelde Way es muy parecido son personajes que son del mismo tipo de estrato social que la misma clase social y que tienen distintas vivencias también pero que todo se basa en lo mismo son personajes que estructuralmente vemos que son acá vemos que son seis los protagonistas y en la otra serie también entonces nosotros vemos que cuando hay una serie que tiene éxito las cadenas televisivas en general o distintas plataformas quieren imitar lo mismo que se generó con esa serie en otra parecida así la gente llega y dice ¡ay mira! es como la serie que veía la voy a ver entonces eso es lo que pasa y esa es la técnica que ocupan mucho para que sepan que hay muchas series que son sacadas de otras series y que así nace las series de televisión entonces como hablábamos son series que se entregan de manera periódica que lanzan ciertos capítulos de repente y que uno está esperándolo y ¡ay! mira va a salir Stranger Things en un mes más ¡ay! falta poquito y uno lo espera ¿o no? Luciano hay que tener paciencia pero eso es lo que pasa a uno lo deja estar enganchado ¿viste? creo que no lo van a salir no, ahí tienes que tener paciencia porque es muy caro y los actores también tienen que grabar en distintas locaciones y es complejo y ahora sí, lo hago y ahora las normas de seguridad son más difíciles para los actores para el rodaje entonces se va a tardar un poquito más pero va a llegar eso es lo bueno ¿cierto Manuel José? Manuel José te dijo paciencia Luciano tú puedes hay que esperar la serie todos estamos esperándola si no me tienes paciencia como el chavo del ocho Manuel José es una palabra muy clásica que ha marcado generaciones y generaciones muy buenos y siempre Manuel José super bien sí, pues Luciano ya entonces siguiendo con lo que le estoy explicando la serie de televisión en general cumple con una con una narrativa de carácter audiovisual o sea que todo se expresa a través de un guión y también a través de los ojos nosotros podemos ver cómo se desarrolla esta historia a través de televisión generalmente o distintos tipos de plataformas que sean de redes sociales o no manteniendo bueno manteniendo cada una de ellas tienen una unidad una unidad total siempre son los mismos personajes Sophie tratan de ser los mismos personajes que van teniendo estas distintas vivencias y de repente van sacando otros personajes incluyendo otros nuevos y de eso se trata cada una tiene una continuidad o sea que siempre de repente podemos ver que un personaje de repente conoce a un hombre puede ser y se enamora y uno quiere saber qué pasa en el siguiente capítulo si él la invita a tomar un café si sale y se enamoran si él se va con una esterna aquí claro claro y qué pasa con la chica que gusta esta serie que es mágica que la niña desaparece que después dónde está que la extrañan todo el mundo o no entonces al menos bueno la temática con estos episodios hay episodios que uno puede ver que hay anteriores que hay posteriores que va a salir una nueva temporada significa que va a tener una continuidad la serie eso significa que estamos emocionando emocionándonos esperando esto y estas temporadas contrastan una sobre otra y eso es lo interesante porque puede ser que una temporada sea mucho mejor que la anterior entonces eso es lo que nosotros siempre esperamos y el televidente o el espectador en este caso que somos nosotros que estamos esperando que la serie pronto esté ahí mismo profe dime Sofía yo conozco ese grupo persona en persona sí el grupo de RBD persona el de México o el de Argentina el de México a los actores mexicanos que entretenido que súper el Chao del Ocho es genial pero Sofía genial viste ocupamos uno de los referentes estoy poniendo imágenes que les pueda resonar a ustedes ahí soy Luna está que es Argentina si no me equivoco ¿no? sí Macarena José yo creo que ahora hay que hablar repetido en distintas series claro es verdad creo que una Rogelio dos veces ¿ya? repetido dos veces en Violeta que era Federico antes la diabetes de Mateo claro buena observación ahí bien escuchen a su compañero es súper interesante lo que dicen porque lo vamos a ver ahora más adelante también Paco de Gambante actúo en Violeta antes y la nueva es Bia hay otra Mercedes Lamer actúo en Violeta y actúo Emma en Heavy súper bien hay actores que interpretan más de un personaje en distintas series y que lo podemos ver que tienen mucho mucho éxito nosotros podemos ver que hay distintos personajes que tienen una continuidad o hay ciertos actores que siempre los clasifican actúa diferente claro claro pero puede ser que sean de repente algunos que tengan personajes distintos o personajes semejantes en temas de características sí pero Roberto Gómez por el año igual actúa claro pero distintos personajes el distinto ¿alguien vio Betty la Fea? ¿qué? no ¿alguien vio Betty la Fea? no no lo canto Manuel José ¿conoces la serie Betty la Fea? no tendrán que verla es una serie que tiene continuidad es una serie colombiana muy entretenida que nos demuestra que distintas lecciones de vida de ser más seguro uno mismo con lo que uno sabe de luchar por lo que uno quiere tiene bastantes cosas muy bonitas esa serie que es una serie que es colombiana y muy entretenida ¿ya? también esa serie tuvo mucho éxito en Colombia y acá también en Chile porque también la dieron en televisión y acá y en distintos países fue un éxito pero rotundo a tal punto que salían esta serie también la hicieron en distintos países creo que lo han hecho en más de 42 países han imitado esta serie con otros personajes o sea 42 veces es mucho entonces vemos que hay series que tienen un éxito en distintas partes en distintos países y las llaman de la misma manera o le cambian distinto el nombre en Argentina se llamaba Patito Feo creo si no me equivoco y pero era exactamente lo mismo pero la serie original se llamaba Betty la Fea también en otro país que era Estados Unidos hablaban de Ugly Betty que era este personaje que era exactamente lo mismo con el mismo guión solo que con otros actores y en otro país sigamos entonces nosotros vemos que las series tienen distintas temáticas con distintos episodios que pueden haber anteriores pueden haber próximas temporadas y puede constar de una o más o más temporadas ojo una serie se compone de una o más temporadas ahí para que Manuel José está atento y tome nota y sepa que puede constar las series pueden tener más de una temporada o solo una y puede ser una serie o una la serie puede tener más temporadas Manuel José ejemplo no pero Stranger mira te voy a dar ejemplo Stranger Things tiene distintas temporadas tiene la 1 la 2 la 3 ya Elite creo que tiene la 1 la 2 ¿qué? claro tiene distintas temporadas Stranger Things tiene distintas temporadas también no la otra ¿cuál? la otra la otra la de y ¿cuál? la que tú y quites ¿cuál dije? a ver la la otra a ver a ver que pelante y marca a ver si me están poniendo tensión yo les pregunto Manuel José ¿cuál fue la otra serie que di de ejemplo? que tiene varias temporadas José Luna Díaz y Jairi Violeta ¿tienes distintas temporadas? de hecho sí pero la coreografía cambia claro va mutando de repente algunas series incluso hay personajes que ya no aparecen en la siguiente temporada hay otros nuevos también hay una serie que es norteamericano o sea que es estadounidense que se llama Grey's Anatomy que son doctores ¿cierto? que son doctores que operan Sofí espérame un poquito ¿cómo Sofí? ¿no te entiendo Sofí de nuevo? ¿no te entiendo Sofí de nuevo? ¿no te entiendo Sofí también ahora? ¿está la Nati? perdón perdón mis niños preciosos que no los veo los pobres aquí ay hola Nati hola Nati me acuerdo de ella no Nati no ya Nati ¿cómo estás? bien eso sí me va a tener que ir un poco antes después porque tengo médico a las tres ya no te preocupes Nati no te preocupes Nati ahora lo que nosotros estamos viendo son las series ¿ya? para que tú lo puedas ver estamos hablando de distintas series Sofí acuérdate que si vas a hablar levanta la mano ¿ya? ya Sabrina 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 tiene una serie también también está la serie de Sabrina también Nati que tiene acá es el ejemplo de una serie de televisión que es Sabrina que se Manuel José te levantando la mano ¿cómo? Manuel José te levantando la mano Manuel José dime nomás yo me acuerdo de Nati ¿sí? sí pero es otra Nati otra bueno y acá tenemos a nuestra Nati ahí aquí ya hablo de otro sí bien bien sigamos entonces Nati Sabrina entonces es una serie de televisión es una serie ¿por qué? porque Sabrina tiene distintas temporadas distintos capítulos pero no tiene una continuación de más capítulos ¿verdad? porque parece que iban a descontinuar la serie entonces pero sigue siendo una serie igual fue una serie que fue la serie que nosotros vimos en Netflix Nati es originalmente de otra serie que es estadounidense también que es muy antigua que se llamaba Sabrina también tenía un personaje que también se llamaba Sabrina con el mismo apellido el gato Salem los mismos personajes la misma serie solo que se hizo con un personaje más joven y y otro tipo de vivencia eso lo único que cambió que hay algunos algunas cosas de algunos capítulos que son nuevas que muchas personas no lo habíamos visto sigamos el género de ficción en televisión telefilm que es un formato televisivo de ficción consiste en la emisión de un relato autocon que es autoconclusivo que tiene salvo las secuelas que tiene que cuenta con una duración de un metraje con un presupuesto generalmente menor que las de las películas destinadas al cine es compleja esta información Manuel José le va a interesar porque de esto se trata poder crear un guión el día de mañana saber esto porque el día de mañana uno tiene que saber que hay un formato que hay formatos televisivos que se llaman formato televisivo de ficción que necesitan por obligación tener ciertas características para que sea de este género de ficción de televisión entonces ¿qué se necesita? acá está diciendo que es un lenguaje conclusivo que salvo las secuelas que tiene es una serie que tiene una emisión prolongada que cuenta con una duración que se llama metraje y que tiene presupuestos que generalmente son menores que las películas destinadas al cine o sea que en una película que uno ve gastan más plata tal vez que en distintas géneros de ficción televisión o sea es más barato hacer un género de ficción en televisión muchas veces en tema de presupuesto y armar la casa y armar la ficción de lo que puede ocurrir en esta vivencia ahí nosotros tenemos distintos ejemplos que son paradigmáticos que eso significa que son que es que podemos encontrarla en producción clásica y que son súper exitosas que fueron en un momento en el país en general para todas las personas que estudian guiones cine todo esto es lo primero que se hizo ya que se llama The Day After esto lo vamos a ver la próxima clase que son distintos videos de cómo nosotros vemos qué es un género de ficción en televisión cómo se hace cómo se emite cuál fue el primero ahí vamos a verlo que fue en 1983 que se mostró este género de ficción de televisión que fue súper fuerte para los televidentes y este corto en general que yo lo puse en youtube es súper fuerte porque habla de algo no menor que es el fin del mundo entonces ellos graban este género y muestran como si fuese el fin del mundo y lo que va a ocurrir y esto causa tanto revuelo Luciano que llega a ver muchas personas que dicen ay no yo me muero si pasa esto entonces la gente empieza a creerlo a pensar que es real muchas personas ven este tipo de 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 género de ficción televisivo y se mueren de miedo y llaman si es real a la cadena televisiva es como si yo llamara a TVN y dijera es verdad el capítulo que pusieron el otro día yo soy de los que llaman así y así y así fue súper 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 dio mucho susto Nati entonces uno llego y dice uy no 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 puede ser real pero será real será mentira nos estarán diciendo la verdad puede ser que sí entonces acá yo les doy de ejemplo este esto que vamos a ver a la siguiente clase que es un ejemplo que es de The Day After y esto tiene que tiene 122 minutos pero yo les hago un ejemplo que es muy entretenido que como yo digo este ejemplo es viejo pero vamos a hacer un contraste que es un contraste vamos a hacer una comparación entre este 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 video que vamos a ver y vamos a ver otro trailer de una película que también se llama El Día Después de Mañana que exactamente toman la misma base y lo van desarrollando entonces eso es lo interesante acá hay un género que es el género de ficción en televisión que es que nosotros entendemos que es una miniserie y nosotros decimos ay ¿cuál es la diferencia entre una serie y una miniserie? bueno acá nosotros les mostramos que es una miniserie el formato televisivo es de ficción muchas veces también que lo toman que consiste en la emisión de esta miniserie que se emite que es fragmentada en escasos capítulos o sea que no tiene muchos capítulos que pueden tener de dos a cinco capítulos que es un relato auto conclusivo que eso significa que salvo que tenga secuelas significa que uno no puede pasar o puede no puede haber más de cinco o dos dos capítulos porque si no ya no sería una miniserie no se transformaría en una serie un capítulo es cuando yo veo que nos presentan al personaje que es ejemplo Violeta nos presentan a Violeta que llega a este país maravilloso y después el siguiente capítulo nos dicen que va a entrar al colegio no me saludé estoy dando el ejemplo inventado inventado José sí es inventado vamos entonces a dar otro ejemplo inventado pero sin el nombre de Violeta a ver vamos a ver a Juanita Juanita el primer capítulo nos aparece que Juanita quién es Juanita cuál es la familia Juanita y de qué trata la vida de Juanita después en el siguiente capítulo nos dicen que Juanita va por primera vez al colegio entonces sale en el siguiente capítulo que vamos a ver a Juanita yendo al colegio ya entonces nos muestran que Juanita tiene nuevos compañeros y hay una persona que le hace la vida imposible y eso y la chica le hace la vida imposible y le da vuelta un yogur adentro de la mochila y qué va a meter la mano Juanita adentro de la mochila pero no nos muestran ese capítulo porque para el siguiente capítulo nos muestran qué va a pasar cuando mete la mano adentro de la mochila con el yogur entonces ese es otro capítulo y después nos muestran en el siguiente capítulo qué pasa con el yogur qué le dan vuelta en la mochila y al final termina arruinando todos los cuadernos ella llora y se quiere ir de la clase y después ella sale y se pone a llorar en el baño y en el siguiente capítulo aparecen sus mejores amigos y los cuales la acompañan en toda esta vivencia en el colegio y después el quinto capítulo que es el final que es que ella se tiene que ir fuera del país a otro colegio pero que logra tener estos buenos amigos que conoce en estos capítulos anteriores y eso es lo que nos muestra al final esta miniserie son una miniserie tiene un inicio tiene un desarrollo Manuel José y tiene un final dime que hay series como los capítulos no alargan exacto pero eso se llama serie la miniserie no la miniserie no tiene dime Manuel José dime ¿qué me dijiste Manuel José? que hay series que son más que llega a los 80 capítulos y ahí llega una segunda ahí vamos a ver si se sigue llamando serie o no wow porque hay algunas que se transforma el nombre y se van transformando porque una miniserie puede pasar a ser una serie es verdad Manuel José pero la miniserie generalmente tiene 2 a 5 capítulos hoy en día se está pidiendo mucho que la miniserie tenga 12 capítulos pero no más 12 pero no pueden pasar de 2 a 5 la formalidad es que sean hasta 5 capítulos no más allá pero hoy en día las personas extienden eso y lo hacen de repente 6, 7 capítulos pero pero claro la idea es que sea cortita la miniserie ese es el objetivo entonces ahí nosotros vemos que que significa autoconclusivo que es la palabra que yo estoy aplicando ahora que es un relato autoconclusivo nosotros entendemos por autoconclusivo que el relato empieza y termina en una única unidad narrativa sin ser la continuidad de otra anterior ni dejar la conclusión para la siguiente ya eso es lo que es autoconclusivo o sea que empieza y termina en una única unidad o sea que se desarrolla en el capítulo mucho 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 mucha vivencia que puede tener este personaje o sea podemos ver mucho en este capítulo que es de de que es muy interesante ahí yo doy distintos ejemplos de que trata una miniserie ya porque una miniserie está como ejemplo Chernobyl ya es una serie que tiene que originalmente es una miniserie que la hacen y que la la que pagan por hacerla en HBO ¿conocen HBO? es un canal de televisión ¿verdad? sí Nati ¿me escuchas? no la Nati salió de la sala ah ya ya se salió perfecto ¿Sofi? ¿Sofi? no la Sofi se va directo a la sala de espera ya que no la hay listo ya soy malo Manuel José acá tenemos un ejemplo de una excelente serie que es para que veas si es que también te dan permiso porque es una serie que es un poco fuerte que es basada en un hecho real que es en una parte que se llama Chernobyl que sí que es una serie que se da buenísima incluso incluso esta serie ganó como la mejor miniserie el año pasado y este año ganó otros galardones que son otros premios que es muy muy buena ¿ya? ahí tú puedes verla de repente en Google si pones Chernobyl HBO premios ahí te van a salir bastantes cosas que son muy interesantes por eso tienes que verla esta serie también pueden encontrar los capítulos en YouTube y pueden encontrarlo en otro tipo de plataformas que la nombramos casualmente otro tipo de plataformas pero es súper entretenida en el sentido de que está muy bien dirigida los planos son interesantes hay planos que son de lejos de cerca y que nos hablan de algo que pasó fueron hechos reales Luciano esa serie es basada en hechos reales por eso también tiene una gran importancia habla de ciertos personajes que sí tuvieron gran participación en esa época hablan de lo que pasó de lo que de qué qué fue lo que pasó en un pueblo que se extendió que contaminar que se contaminó mucha gente y mucha gente murió por lo que pasó en esa oportunidad es muy fuerte pero muy buena también tenemos hermanos de sangre que es otra y el visitante esos son ejemplos de miniseries que ustedes pueden buscar sí que también pueden googlear que pueden buscar y que son series que tienen capítulos son una son capítulos cortos son capítulos extendidos en temas de tiempo pero que son no son muchos capítulos como lo venía diciendo hay capítulos que son 12 pero no más allá no hacen extensión las series generalmente tienen extensiones van creando van creando van creando y una serie se descontinúa es cuando muchas veces es muy caro muy caro seguir pagando y manteniendo para poder hacer la serie o cuando específicamente Luciano la dejó de ver yo la dejé de ver Manuel José la dejó de ver la Sofi que la puedo haber dejado ver cuando pasan ese tipo de cosas es súper triste porque después uno queda enganchado de qué pasó qué pasó y justo como la Nati estamos hablando la serie de Sabrina se descontinuó en Netflix al parecer entonces qué pasa a todas las personas que la veían y todos los televidentes y toda la gente que quería saber qué pasaba con Sabrina no va a poder de ser yo lo busco ¿ah? yo voy a Sabrina estaba la seguida ¿sí? sí como también contaba Felipe que Sabrina originalmente es una serie estadounidense que es muy antigua era de mi juventud ya eso dolió y fue innecesario pero solo puedo decir que hay una una versión más seguí las dos seguí las dos me encantaron las dos el gato me gustó más en la primera sí era más protagónico Salem Salem hablaba sí ¿me puedes dar una lata de atún? ya no te quiero entonces el gato tenía una voz en particular y hablaba ciertas cosas que de repente decía tengo hambre y era como pero estamos a punto de morir pero tengo hambre decía el gato entonces de repente cortaba todo lo que podía ser algo que era estresante y de miedo y el gato aparecía y hacía que decía sus frases que rompían ese momento de tensión ahí así que eso era lo entretenido efectivamente Felipe el personaje del gato lo dejaron más en un segundo plano en esta nueva versión de Sabrina con este con estos nuevos actores apareció ahí está la Sofi hola Sofi sí la devolví ya vos Sofi ahí desapareció mucho justo estábamos hablando de series interesantes que te gustaban y te lo perdiste ya para que no te pierdas tanto ya entonces acá estamos hablando de Sofi de la miniserie que estamos hablando de tres ejemplos de miniseries las miniseries tienen poquitos capítulos pero son súper entretenidos igual pero tienen poca continuidad o sea que no van a sacar más series de eso no van a sacar más capítulos no van a sacar una temporada de ellos solo es una miniserie que se llama Chernobyl hermanos de sangre y los visitantes hay que pedir permiso a los papás si es que pueden ver Chernobyl porque es una serie que es muy fuerte de repente me puedes sacar la presentación Felipe Porfís ya lo dije no con marca yo tengo 39 por ello por ello bebé todos los mayores de 18 pueden ver lo que quieran dice Luciano pero no te creo Luciano no te creo y así un poquito te creo se supone que sí pero yo personalmente voy a llamar a tu papá para preguntarle te apuesto que dice no es posible ahora no la llamo si prometes no llamar a la mía no obvio pero igual hay que preguntar por qué si pero José tienes que seguir con las clases hasta las 4 eso es muy bueno pero no tenemos un horario cumplir la maca tiene que hacer otras clases tiene una clase de clase danza moderna ahora entonces no no se puede no podemos ocupar la maca hasta las 4 tiene una hora nomás por nosotros ahí habría que pedir más adelante eso pero cuando estemos presenciales la maca va a estar 2 horas pero por el momento es solo una hora presenciales los tipos ahí presenciales me sacan el jugo porque yo le voy a sacar el jugo a ustedes sí presenciales los tipos sí así tiene que ser yo aquí algo Sophie cuando sea cuando vuelva presencialmente no me va a costar mucho llegar ahí lo sé a veces es difícil pero uno tiene que tomar decisiones ahí yo voy a hablar con tu mamá ya Sophie pero todavía falta mucho para eso por el momento disfrutemos de las casas virtuales sí Sophie y acuérdate que todos te vamos a recibir con un ánimo increíble y vas a estar vamos a estar en otras condiciones y lo vamos a pasar súper 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 bien así que lo vas a pasar incluso puedes pasar los mejores cuando llegue el momento nos vamos a preocupar ahora tenemos que sentarnos en las clases virtuales porque eso es lo que tenemos y yo le digo el próximo año voy a manejar y puede que choque próximo año tenemos que hablar de eso uno habla cuando los problemas van a pasar no 10 años antes no un año antes en marzo vamos a hablar cuando llegue la vacuna todos estemos seguros vamos a hablar de eso pero hablar de eso ahora no sirve nada sí la vacuna y no te lo digo en inglés porque le hablé mucho en inglés y Manuel José nosotros vamos a hablar distintas cosas acá que también la vamos a repetir de repente en guiones si es que tenemos ese taller y va a ser súper entretenido también para todos para que estén tranquilos y claro como están escribiendo por interno son cosas que sepan que de a poco se va a ir viendo pero nosotros vamos a tener estas clases que las vamos a después vamos a en dos días más en las próximas clases también vamos a meter actualidad Manuel José de actualidad también sabe lo que está pasando hoy en día ¿no Manuel José? en Chile en la pandemia no hay guía sobre van a matar a la Maca mira pero podría de la Maca ¿qué? no como que le iban a matar no no José ¿qué vive esa cara puso? ya Paquita vámonos ¿ah? vámonos chiquillos 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 cuídense nos vemos cuídense que estén muy bien nos vemos a las seis a los que tengan que ver a las seis chau chau pórtense bien que estén bien disfruten el tiempo